¿Qué pasaría si te pregunto, dime un juego de fútbol bueno? Tú me dirás, EAFC, o bueno, el FIFA, o me dirás, y fútbol. Pero nadie me dirá, Saucer, sí, el juego de Family. Uf, hermosos tiempos. Ay, lejos de esa gente tóxica y juegos culeros. Y sí, tienes razón, hoy en día solo existen dos juegos de fútbol en la industria de los videojuegos. Uno es el EAFC, que antes era conocido como FIFA, y el antes conocido como PES, llamado eFootball. Pero hace algunos días salió la beta de un tercer juego que podría cambiar la historia de los juegos de fútbol. Y sí, estoy hablando del UFL. UFL es un nuevo juego de fútbol hecho por Strikers Inc. ¿Qué? ¿Quién es Strikers Inc? Bueno, es una desarrolladora de videojuegos y una marca de juegos internacional lanzada en el 2016. Está creada por un puñado de personas involucrados en el fútbol en línea. Actualmente son más de 250 personas repartidas en 5 oficinas regionales en varios lugares de Europa, o trabajando desde casa. Prácticamente son 200 personas en oficinas, o en casas, que hicieron este juego. Quiero que pienses muy bien en esto. Que UFL fue creado por 250 personas, que trabajan desde casa y desde diferentes oficinas en Europa. Y que obviamente no tienen la misma maquinaria o los mismos fierros que tendría Electronic Arts o Konami. Pero hablemos de UFL. UFL es un juego free to play, totalmente digital, y que está disponible solamente en PlayStation 5 y Xbox Series X. Y su fecha de salida es... ¿No tenemos fecha de salida? O sea, ¿estoy haciendo un video de un juego que no tiene fecha de salida? Bueno, no mamen. ¿Quién hizo este pinche guión de mierda, güey? Bueno, bueno, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Bueno, no hay fecha de salida, pero hay una beta que recientemente salió. Bueno, la primera beta abierta que ha salido, porque sí, ha salido como tres betas creo, pero son cerradas y exclusivas para algunas personas. Que, la verdad, vale la pena hablar de este juego. Así que, comencemos con el gameplay. Del gameplay de esta beta, te puedo decir, con el tiempo que jugué, ya que fueron tres días de beta abierta, pues, me parece un gameplay bueno a secas. No, ya hablando en serio. Pasándonos un poco de que, pues, esto es una beta, sí, pues, una beta, podría decirte que la juguidad es buena, debido a que se siente, pues, como una beta, ya que tiene algunos errores puntuales, como que los jugadores van corriendo y hacen un patiraje artístico, que en algunos saltos de tira de esquina se ven muy mal, como que los jugadores saltan y se van como succionados hacia el césped, o a veces, cuando intentas quitar una pelota, los jugadores hacen como, pues, que pasan de largo, como el coyote y el correr caminos, o a veces, cuando tiran los jugadores, pues, se ve que prácticamente todos tienen la misma animación de toque y de tiro. Y dejando de un lado el apartado gráfico, que, pues, se ve como que si fuera un PlayStation 3, o sea, no se ve como Next Gen, pero se entiende porque es una beta, no es un juego terminado, porque si esto fuera un juego terminado, tendría que estar, sí o sí, en PlayStation 4, Xbox One, Xbox 360 o PlayStation 3. Y me sería fácil decirte acá todo lo que dicen de este juego, tanto en X, en Facebook, en YouTube, de todo lo malo que tiene este juego, y que, pues, muchas personas lo hatean por ser un juego en fase beta. Pero dejando todo esto de lado, algo de lo bueno que le vi al juego, hablando un poco del gameplay, es que en esta beta no existen empanamientos, no existen choques raros o choques idiotas que sí pudimos percibir en otra beta. Y que, la verdad, dejó mucho que desear. Pero en esta beta, la verdad, el gameplay se siente bastante, pues, bien. Porque hay que tener en cuenta que esto es una beta. Dije muchas veces beta, güey, qué pedo. Se entendió que es una beta, ¿no? Dejando de lado del gameplay, que hay que decirlo, el gameplay es muy importante, algo que se tiene que tomar en cuenta en los juegos free to play es la economía del juego. Y en este UFL me pareció que tiene una economía bastante buena. Pero tengo que decirte que esto puede cambiar a la hora de salir del juego, porque me parece como un mundo de caramelo, como un mundo, pues, de ensueño. Para un juego free to play. Ya que, en esta beta, todas las skins, pelotas, uniforme, inclusive jugadores, lo podías obtener simplemente jugando y jugando horas y horas para farmear la moneda del juego. ¿Que cuál es la moneda del juego? Pues, bueno, te lo pongo acá porque, pues, no me acuerdo. Creo que era LP, RP y, pues, estaba bien rara la moneda del juego. Que como punto adicional, en este juego tenías objetivos y misiones para ir farmeando, pues, también monedas. Que eso te iba ayudando para hacerte de un equipo más fuerte. Y eso es bastante importante en este juego. Tener jugadores que jueguen bien. Y algo que también me sorprendió es que, pues, hay muchos que no están suscritos a este canal. Así que, suscríbete, weón. Que, pues, esto es gratis. No te cuesta nada suscribirte ni dejar el like. Así que, pues, bueno, suscríbete y deja el like y tu comentario. Dale, vamos, te espero. Ya, bueno, seguimos. Algo que también me sorprendió de esta verdad es el tema de cómo llevan las divisiones. Ya que, pues, toman las divisiones como un juego Battle Royale o esos free-to-play shooters por equipos. O, pues, algunos MOBAs. Donde pasas de ser plata a oro. Y de ahí a diamante. Aquí no existe la clásica división 1 o segunda división o tercera división. No. Aquí eres plata, bronce, diamante o super diamante. Que, pues, es muy común en algunos Battle Royales. Y que eso me pareció bastante bueno. Porque te permite estar un poco más relajado. A comparación de, pues, jugar como en división 1. Luego bajar a tercera. Ahora, creo que el tema de división, como lo tienen acá, es bastante buena. En conclusión. Sabiendo que este juego fue hecho por 250 personas. Algunas de ellas en casa. Me parece un aire fresco a la industria. Y dejando de lado lo que te acabo de decir, de lo bueno y lo malo. Creo que esto es lo que se necesita hoy en día. Un tercero que salga a competir con los otros dos huevones que están haciendo un trabajo bastante pésimo. Y que hoy en día, pues, prácticamente se encuentran dormidos. Se encuentran cómodos. Me parece bastante bueno que una desarrolladora creada hace poco, venga y se les plante en cara. Y que haga entender que en la creación de los videojuegos hoy en día, ya no se necesita hacer un gran estudio. Como los que mencioné hace algunos minutos. Sino que puede ser un pequeño estudio creando un gran juego. Y hay muchísimos juegos indie que han sacado un montón de premios. Y que la misma comunidad ya los tomó como suyos. Eso me parece bastante valioso. Que venga, se planten y traten de competir con los dos grandes de la industria en este género videojueguil. Que la verdad, ya hacía falta un tercero. Pero esto no acaba aquí. Porque parece que viene un cuarto y viene empujando con todo. Y esto se va a poner cada vez más bueno. Hasta aquí el video de hoy. Déjame tus comentarios que son muy importantes. Dime, ¿qué te parece esta beta? Si la jugaste, ¿qué te pareció su gameplay? ¿Qué te pareció su apartado gráfico? ¿Qué te pareció en general? Y si no lo jugaste, también dime, ¿piensas que es necesario tener otro juego? Aparte de los dos que ya tenemos, como el fútbol o el FIFA. Déjame el comentario, que es muy importante saber tu opinión. En la parte izquierda te dejo un gameplay acerca del UFL, que es de dos horas. Para que veas todo lo que hablamos en vivo, de todo esto, de algunos bugs, de algunos errores. Y que la misma gente que está suscrita al canal, me comentó que querían ver. Así que si quieres verte el gameplay, chécatelo aquí, en la parte izquierda de tu pantalla. Y no olvides suscribirte. Nos vemos. Chau, chau.